El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe invertirá 15.000 millones de dólares hasta 2030 para la adaptación y gestión de riesgos de desastres naturales en la región causados por el cambio climático. Esto equivaldría a 2.000 millones al año para que la región esté mejor preparada para enfrentar los cada vez más frecuentes e intensos eventos naturales extremos. Este monto triplica las inversiones de la institución en este ámbito en los últimos cinco años, que según la CAF, se destinará a mejorar la resiliencia de las infraestructuras, la seguridad hídrica y la alimentaria, atención de emergencias, reducción de desastres con sistemas de monitoreo y prevención con tecnología de vanguardia, control de la erosión y protección costera. Finalmente, el banco señaló que desde 1980 se registraron allí 2.225 desastres naturales, que afectaron a 260 millones de personas y generaron pérdidas valoradas en 361.000 millones de dólares, lo que subraya la urgente necesidad de tomar medidas efectivas en términos de prevención, adaptación y mitigación.